Bueno, hemos tenido ya casi más de 15 horas de lluvia bastante fuerte, nos ha sorprendido la cantidad de milímetros que han caído, 40 milímetros de agua desde las 21.30 a las 9 de la mañana de hoy día, con la buena noticia que todavía no hemos tenido problemas de apuntalamiento de techo, ni derrumbe alguna pared, por el momento, a medida que vaya pasando el día seguro que vamos a tener algún problema, y la otra que recién la lluvia se estaría cortando el miércoles tipo 10, 11 de la mañana, va a ser permanente así, estilo tormenta, pero bueno, por el momento los cruces de los ríos están normales, y bueno, esa es la novedad que tenemos de último momento, lo que nos sorprende es la gran cantidad de agua que ha caído casi en 12 horas, ha sido muy mucho, lo que 40 milímetros ha sido bastante la cantidad de agua que hemos tenido. ¿Qué nos recomendarán? No, seguimos recomendando hoy a primera hora, por otro medio le pedimos a la gente que tuviera muy mucha precaución al andar por las calles, y lamentablemente hubo un accidente grande muy temprano, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero lamentablemente sabemos que hay un fallecimiento, que con un cambio de una empresa, así que por eso le pedimos a los peatones, los que andamos en vehículo también, tener mucha precaución, porque es muy mucha la cantidad de agua que hay sobre las calzadas, y tener toda la precaución que más se pueda. ¿Y con respecto a las viviendas, el tema del fuego? Las viviendas, nos tienen que llamar acá los teléfonos, que nosotros estamos las 24 horas, que es el 44 28 310, y el 44 49 333, donde están las 24 horas los radiooperadores recibiendo reclamos, y serán asistidos lo más rápido que se pueda con las brigadas que están de guardia. Mayormente en la zona de la isla El Diamante y el barrio El Molino, son las dos primeras que lamentablemente siempre hay gente que evacuar ahí, y después parte del pueblo de Amante, el pueblo de Amante también es una zona baja de nuestro departamento, así que, pero ya le digo, por el momento no hemos tenido ningún llamado, ni estamos recorriendo los barrios, y no había ningún problema.